Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al videoblog. Soy Miki Kaixo Berriro, ¿vale? Y os voy a hacer esta noche, pues, bueno, hemos hecho una receta. Mi hija Naikari y yo, mi hija mayor, tiene seis años, y la voy a compartir, lo voy a meter en el resto de octopías, porque cada vez que hago cosas que no son ni sobre juegos de mesa, ni sobre videojuegos, ni sobre series, ni anime, ni cosas así, lo pongo en octopías, porque es una receta. Pero, ojo, que sí que tiene que ver con anime. En este caso es porque hemos hecho una receta de este libro, ¿vale? Las recetas de las películas del estudio Ghibli. Es la segunda edición de este libro, no sé ahora por cuál van. La editorial se llama Call and Call, ¿vale? Y vienen un montón de recetas que salen en las pelis de Ghibli. Ya sabéis que a veces os he dicho que a mi hija, a la mayor, y ahora también un poco a la pequeña, le empiezan a gustar... Bueno, a la pequeña le empieza a gustar y a la mayor le gustan ya, desde hace bastante tiempo, las pelis de Ghibli. Y que sabéis que tenéis un extenso catálogo de Ghibli en Netflix. Y para mí, o sea, pagar Netflix cada mes vale la pena. O sea, prefiero pagar Netflix por tener Ghibli que pagar Disney por tener Disney. No sé si me explico. Las pelis de Ghibli van muy filtradas. La historia que hay de fondo no es tan perversa como muchas otras de, por ejemplo, Disney. O duras también. Disney, por ejemplo, también... Por ejemplo, Bambi es una película dura. ¿Vale? Luego también el uso de cómo se sexualiza a la mujer, ¿no? Las princesas Disney, ¿no? Y todo esto. No sé, a mí no me mola. Y en cambio me gusta mucho cómo se trata a la mujer en el... Por ejemplo, la madre de Soske, de Ponyo. Bueno, pues es una tía muy independiente, muy loca, ¿no? Coge el coche y conduce de manera muy agresiva, ¿no? No sé, es una madre que se pasa mucho tiempo sola porque su marido es pescador o marinero y está siempre en el mar. Y no sé, es... Hay que verlo. O sea, el mismo Ponyo es una versión filtrada y muy bien tratada de La Sirenita, ¿vale? Nada que ver La Sirenita de Disney con Ponyo. Y son la misma historia. Lo dejo ahí, ¿vale? No voy a entrar, ¿vale? Hoy lo que quiero comentaros es eso, que hemos hecho una recetita de aquí, una muy sencilla. Lo que pasa es que es una receta que igual no es apta para niños porque igual nos hemos pasado de colesterol. Y da la casualidad que me veo y me he puesto las gafas viejas que son... Me recuerdan a una foto que tengo con Bruno Teiza, con el cocinero, en su restaurante de aquí del Gros, en Donosti, el Gachupa. Que me hizo una foto, la colgué en Instagram y los compañeros de trabajo de allí, de Sant Andreu, me decían... ¡Hostia, parecéis hermanos! Y ahora me recuerdo, y encima estoy haciendo un vídeo que habla de cocina, ¿no? Muy brevemente, nos vamos a meter a hacer la receta. Va a salir ella, porque le gusta salir. Ya sabéis que ella sigue algunas youtubers y tal. Y cuando le he dicho, ¿quieres salir en el canal? Pues ha dicho, guay, salgo. Y vamos a hacer paso a paso. Es una receta muy calórica, muy energética. Pero bueno, lo hemos disfrutado y lo hago un poco porque también aquí estamos confinados preventivamente, ¿vale? Porque gente cerca han dado positivo y estamos esperando a las PCRs, a todo esto. Y entonces, la pobre, pues se le cae la casa encima, ¿no? Y tiene ganas de hacer cosas diferentes. Y bueno, pues como ella ha visto mucho, mucho el castillo ambulante de Houl, vamos a hacer una receta de esa peli. Porque la ha visto muchas veces y esa peli le ha ayudado, por ejemplo, a entender conceptos abstractos como la guerra, ¿no? Por ejemplo, ya digo, esta receta hay que hacerla acompañando a los niños y ver las películas de Ghibli. También hay que estar al lado por si te preguntan qué está pasando, pues explicarles y esas cosas, ¿vale? Pero son muy, muy, muy buenas pelis como para que vean los niños y entiendan cosas. Y empiezan a pillar conceptos abstractos como la guerra, por ejemplo, que en Houl sale bastante representada, ¿no? Y bueno, no quiero entrar ahí porque podría hacer una tesis prácticamente, pero vamos a hacer la receta y nada, luego os explico cómo ha ido ya. Digo, lo he hecho un poco por ella porque tiene ganas de hacer actividades diferentes y también ha sido idea un poco de Neida, de la madre, de venga, pues vamos a hacer una receta tal. Y esta es sencillísima, pero bueno, no es como muy apta para luego comer los niños, aunque ella se la come y lo disfruta como una cochina, ya lo veréis. Hago el corte y vamos a la cocina. Hola, hoy vamos a hacer el crujiente de Houl. Necesitamos pan de molde sin corteza, dos huevos, sal, pimienta negra y esto, ¿qué es, papá? Ajo molido. Ajo molido. ¿Qué falta decir también? Pan y bacon. Pan y dos lonchas de bacon. La receta la hemos cogido de las recetas de las películas del estudio Ghibli. Y se llama el crujiente de Houl porque aparece, ¿dónde? Aparece en una peli. ¿Qué peli? La del castillo ambulante, ¿no? La del castillo ambulante. Y es súper chula. Y, bueno, la hace la Sophie, ¿no? La Sophie y el mismo Houl. Sí. Bueno, pues... Pero Houl es como es el protagonista, ¿no? Sí, te sale de foco. Ahora vuelve a estar enfocado, pero bueno, sí. Sí, bueno, Sophie también es la protagonista, ¿vale? Pues dos protagonistas. Sí, solamente decir que hace falta también un poquito de aceite y que es muy sencilla de hacer, ¿vale? Para hacer un poco lo que vamos a hacer ahora. Corto y vamos haciendo paso a paso. Vale, lo primero que vamos a hacer es cortar el pan en dos y mitades. ¿Te ayudo? Toco de ahí. Ya está. Bien, perfecto. Ahora lo siguiente será batir los huevos, que lo voy a hacer yo. Pero yo no lo puedo hacer. Y freír el bacon, que también lo voy a hacer yo. Venga, pues... Se bate así. No muevas tanto la cámara. Intenta mantenerla fija. Batimos el huevo. Vale, y cuando ya está bien batido, añadimos un poco de sal. Un poco de pimienta. Esto lo podía hacer yo, papá. Ya. Y también un poquito de ajo en polvo. Y para que se mezcle bien, lo bato un poco más. Esa es la idea. Vale. Vale, ponemos la sartén a calentar. Lo que vamos a hacer es meterle las lonchas de bacon. Lo que voy a hacer es que esto no lo puedes hacer, tú, no hay. Lo que es esto. Creo que puede saltar, ¿eh? Lo que os voy a hacer es que no lo puedes hacer. Me voy a hacer aquí. Sí que huele bien, sí. Sí que si sois veganos, pues os podéis ahogar. Ya hemos sacado las lonchas de bacon y en el mismo aceite calentito echamos el huevo batido y las medias, esto dice que se le da la vuelta, yo entiendo que se empaten un poco Vale, vuelta y vuelta Vale, para de cantar que estoy haciendo esto Y ahora se empana todo, se saca, se escurre un poco y se empana Pues ya hemos acabado, lo estás viendo ahí Naikari, ¿qué quieres hacer? Comérmelo Bueno, es muy, muy, muy calórico, ¿vale? Muy energético como se puede ver Ya queda un poco ahí el pan empanado por arriba con el huevo, un poco ya con costra crujiente Y el bacon abajo y tal y con el sabor un poco de las especias Cogemos un cuchillo y le damos matalile ¿Sí? Sí La tortilla por un lado, pero todo junto está bueno, ¿verdad? Esto le vamos a hacer la competencia al chocas Que es un youtuber que come, comida a domicilio, nosotros no la hacemos nosotros Mucho colesterol, pero bueno Bueno, de sabor y todo eso, no le has notado mucho el ajo ni la pimienta, ¿no? Vale, porque hemos puesto poquito Bueno, ahora sí, despídete, que estás disfrutando Adiós Adiós Bueno, ya habéis visto cómo ha ido todo, ¿vale? Es un desayuno prácticamente inglés, ¿vale? De huevos con bacon, ¿vale? Hecho de una manera diferente Hecho al estilo Ghibli Y no os he hablado un poco del libro, ¿vale? Y os quiero hablar un poquito del libro porque está guay El libro está bien Me ha venido con un poco de efecto de impresión Que se ven algunas letras así dobles Yo digo, ya será la presbicia, que ya tengo a mis 42 años Pero también es porque está un poco mal impreso Pero bueno, que se le puede pasar el error Y lo que me gusta es que cuando ves una receta, por ejemplo, la sopa de verduras, ¿vale? O... Luego te viene... Contexto No sé si se ve ahí ¿Vale? Contexto Luego ingredientes Y luego cómo se hace ¿Vale? He explicado paso a paso cómo se hace la receta He puesto la sopa de verduras Y mira, esta es la que hemos hecho nosotros, ¿vale? El crujiente de Houle Que sale el fotograma donde se lo están comiendo Es una receta que creo que le hace Houle, el mago, a Sophie En los primeros días que entra dentro del castillo ambulante Y cuando lo come Sophie dice Hemos... Hemos... Por fin hemos desayunado bien, ¿no? Ehm... Y te lo pone también por... Por dificultad Te pone, por ejemplo Aquí se ve muy bien ¿Vale? La que hemos hecho nosotros A ver si se ve ¿Vale? Ahí pone para una persona Luego pone un relojito que son 15 minutos Y dificultad dos puntos Que ya habéis visto que dos puntos no es nada difícil Bueno, que... No lo puede hacer un niño solo, ¿vale? Porque hay sartén Porque... Ya lo habéis visto, ¿vale? Ehm... Está guay Ehm... A mí... Me gusta mucho Porque... Empalma muy bien con las pelis Y... Por ejemplo, pues... Si... No sé... Ahí... A ver si... Si sale... Claro... Hay ramen, ¿vale? Os digo un poco... Lo que hay, ¿vale? El vento de Totoro o Cayu Hamburguesa casera Ensalada de mar Sopa de verduras El crujiente de Houle que hemos hecho nosotros Onigiris de atún Langostinos en tempura Ramen Salteado de champiñones y ave Estofado de ternera Espaguetis a la boloñesa con albóndigas Terneras trogonof Arroz blanco con mariscos Pastel de arenque con calabaza Esto te lo pone como recetas saladas Y luego te dice... Recetas dulces Bollos rellenos de alubias rojas Pastitas de mantequilla Galletas confitadas Bizcocho esponjoso de vainilla Bizcocho de frutos secos Castella-Siberia Tarta de piña Tarta de chocolate Eso es todo lo que trae Y todas estas recetas salen de una manera u otra Pues en... En Niki la bruja En... Yo que sé... En Totoro En... En las que salen cocinando Que son muchas, ¿vale? Porque... El mismo estudio Ghibli Le presta atención A ese momento Que es la cocina Y... Está guay Porque te pone una frase De un personaje, ¿vale? Del... Barón Von Jikin... Jikinjen De Haru... En el reino de los gatos Que te dice... Cada vez que creamos algo con amor Esperanza o pasión Dotamos de alma Lo creado Y... Y... Y bueno... Al final es eso, ¿no? Que todo está conectado Eh... El buen anime de Ghibli Eh... La cocina Y... Manipular alimentos Y todo esto Y a mí... Es una cosa que me interesa Que... Que las niñas pues... Eh... Hagan y... Y trabajen Sobre todo también porque Es una forma también de conocer Ya habéis visto las recetas que salen La cultura japonesa Que a mí es una cultura que... Que me... Me apasiona, ¿vale? Sabiendo que no quiero vivir en Japón Por todo lo que pasa Eh... Pero... Sabiendo que... Que sí, que me gusta lo que... Lo que desde allí se proyecta Que sé que es... Una parte muy idealizada, ¿no? Como ya hemos hablado aquí a veces en el canal Y... Gastronómicamente Culturalmente Tienen muchas cosas que aportar Entonces... Eh... Nosotros... Pues... Yo quiero que mis hijas sean esponjas de esas cosas, ¿no? Eh... Como yo lo intento ser Y... Y... No veo mal, ¿no? Eh... Yo... Os recomiendo el libro Os recomiendo... Mmm... Ghibli Os recomiendo Netflix Porque está prácticamente todo... Todo Ghibli No todo, pero... Hay muchas cosas Y... Y... Y nada... Esto lo meto en utopías No lo... Es el cajón desastre del canal Pero... Seguiremos... Seguiremos haciendo cosillas... Eh... Aquí, ¿vale? Es... Un poco... Un poco de todo, ¿vale? Ya... La broma de las... De las mandarinas del vídeo anterior... Eh... Ahora esto... El próximo vídeo... No sé si ya hablaremos de juegos de mesa... O... Tendremos alguna partida, algún videojuego... Ya veremos, ¿vale? Lo dejo ahí... Un abrazo, Agur... Tendremos... Tendremos...